Las Islas Galápagos, ubicadas a unos mil kilómetros de la costa del Ecuador continental, conforman uno de los ecosistemas ecológicos más ricos y frágiles del planeta. Las islas son un importante laboratorio natural para la conservación y el desarrollo sostenible, donde se pueden combinar técnicas de restauración ecológica y prácticas que sirvan para conseguir un modelo de desarrollo compatible con las características únicas del archipiélago. La Fundación Charles Darwin, con el apoyo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Isla Floreana y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, recientemente introdujeron a las Islas Galápagos la novedosa tecnología Groasis, siendo un componente clave de los programas del nuevo plan de manejo de las áreas protegidas de Galápagos por el buen vivir. La tecnología Groasis Waterbox es una innovadora herramienta que optimiza el uso del agua para la propagación y cultivo de plantas, permitiendo la reducción en un consumo normal hasta en un 90% en comparación con otras técnicas, como la del riego por goteo. Esta tecnología ha demostrado su eficacia y es utilizada en más de 30 países diferentes y en una variedad de entornos, incluyendo desiertos y terrenos altamente erosionados. La tecnología Groasis es un sistema que favorece y estimula el desarrollo de las raíces principales de la planta. De esta forma se garantizan condiciones de humedad sin regar. Se consigue que haya agua donde no hay agua, como en zonas áridas durante el primer año. Las mejores respuestas ya se han encontrado en los ensayos de campo. En las áreas donde se empleó el sistema, más del 90% de supervivencia durante los meses de plantación, sin regar y sin consumir energía. Los agricultores dependen del agua, sea de lluvia o de otros lugares. La tecnología Groasis es una ventaja 100% ecológica al ser un depósito de agua que facilita su almacenamiento, es decir, recicla el agua del ambiente. La tecnología Groasis se establece como una herramienta necesaria para llevar a cabo un modelo ecoamistoso y sostenible, características necesarias para mantener este ecosistema natural único en el mundo. Galápagos Verde 2050 Tecnología Groasis, una herramienta para la restauración ecológica y agricultura sostenible en Galápagos.